Ay, 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 mis vidas adoradas, tesorotes, chacalones y mis mujeres engañadas, esto es tesoreando con la tesorita, ay, 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 cállense, pues si soy golpa y muy mis vidas, cállense el ocio, pero que se calle en el ocio, ay, si mira nomás, esa es la más grande de tu casa, mendigo, esa si es repulga y dispense, ay, mira nomás, cállense, hielo, chico, hija, se los juro que yo no soy así, hija, yo soy gente bien decente, hija, sí, cállense, hielo, chico, ay, que te calles tú, Gertrudis Sánchez, ve a lavar esos caños, ya te lo dije, ay, dispensen, hija, pues hoy tenemos de invitada, hija, a un símbolo del engaño, hija, porque es una mujer que no nada más la engañaron, sino también nos engañó, hija, qué feo, ¿verdad? Para todas mis mujeres engañadas, está con nosotros la controvertida modelo Carmen Camposanto, ay, 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 Ayuda a enfermos mentales y drogadictos no tuvo nada que ver con lo que a mí me pasó. Mira, nada más, pobrecita. Hija, te voy a decir por qué eres controvertida, hijas. Fuiste una top model en los años 80, bien famosa, hija, y tu carrera se fue al traste por meterte tanta coca, hija. Luego te arrejuntaste con el Mario Carballido ese, hija. Sí, mamacita. ¿Quién? Ay, hija, el disque reportero ese que daba las noticias, hija. El que te sacó las dos gemelitas, hija. Gemelitas. Ay, sí, ay, mis hijas. Por cierto, les mando un beso a mis niñas. Al rato, bueno, luego cuando pueda las paso a ver. Ay, las adoro tanto a mis pequeñas. Dos, ¿verdad? ¿Fueron dos? Sí. Luego, hija, mira nomás, hija. Te desgraciaste la cara, mamacita, que era de lo que vivías, hija, por aventarte de un taxi para no pagar, hija. Ya la piegas. Has de haber venido bien burra, ¿verdad, hija? Eso es lo que significa controversial, porque, bueno, yo nada más quisiera aclarar que esa palabra no la conozco. Bueno, yo quiero decir que la doctora Juanita Gutiérrez, del Anexo 43, la ayuda, ¿verdad?, de enfermos mentales y drogadictos, no tuvo nada que ver con lo que a mí me pasó. Ay, pobrecita, hija, pobrecita. Y ahora, ¿qué va a hacer de tu vida, hija que fue? Bueno, pues ahora voy a vender exclusivas a los programas de chismes, ¿verdad?, de cuando anduve en mis aventuras de drogadicta, para recolectar un poco de dinero para toda la gente que me prestó, pues, para mi rehabilitación. Y con lo que sobre, pues, me voy a cambiar la nariz, porque esta me quedó como de Michael ya. Disculpe la molestia, señorita Tesaricire. Yo soy la Wendy, soy amiga de Carmen, la que le salvó la vida, Irene, y anda haciendo una coleta para su rehabilitación de la Camposanto. Perdón, basta. Yo soy la cuñada de Carmen Camposanto, esposa de su hermano, el gemelo, y a este señor, señora o lo que sea, ni lo conocemos, así que no le den dinero, porque yo, yo soy la presidenta de la Asociación Protectora de Carmen Camposanto. Y estamos haciendo muchas pasarelas para que mi Carmelita pueda modelar. Recaudemos fondos para su rehabilitación. Ay, mamita, ¿pero qué va a modelar, hija, para tus ortopédicos? Ay, cállese, mejor déme dinero para ayudar a Carmen, y de necesito dinero, y de... Ay, cállese, vestida, no le den nada que aquí me tiene a mí, yo la voy a ayudar, porque para eso tiene familia. Carmen, Carmen, ¿es cierto que te sigues drogando? Ay, ya, basta, 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 caramba, estos mendigos ya me quieren arruinar el programa, men. Y tú, mira nomás, Carmelita, caramba, ¿qué te vienes, hija, abren los hijos? ¿Estás muda o qué? Ya dame esa mona, hija. Luego no la ponemos, espérate, luego no la ponemos. Yo lo único que quiero aclarar es que la doctora Juanita Gutiérrez, del anexo 43, no tuvo nada que ver con lo que hago. A mí, mi mona, ¿dónde está? ¿Pero qué te pasó, hija? Pues no sé, estaba yo bien drogada, además, yo tengo mucho miedo. ¿Pero de quién, hija? De mí. ¿Qué? Además, yo pues aquí quisiera yo, de verdad, delante de todos pedirte disculpas por todo lo que yo te hice. Porque yo te hice a ti un cenario cuando yo estaba, se lo juro. No, mamacita, sienta, fíjame, no me hiciste nada, hija. ¿Cómo crees, ay, pobre? Cállate ya que no te hice nada, menina, ya. Ya vámonos, mamita, que tenemos una entrevista en ventaneando. No, 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 ¿qué ventaneando? ¿La tienes en la oreja? Ay, miren nomás, ahí la están jaloneando. ¡Respeten a la enfermita! ¡Mira, miren nomás! ¡Mira, miren, no, miren! Yo soy Carmen Capuz, a ver, esperemos ver loca. O si subió a Pasquely, me quieren botar. ¡Ay, miren nomás! ¡Ya, caramba! ¡Me quieren botar! Ya, llévensela, mendigas, llévensela, infelices. Ay, miren nomás, dispenda, oye, la voy a soñar en la noche, hijas. Ven mis mujeres engañadas, las drogas destruyen, hijas. Y árbol que nace torcido, que busquen su jardín japonés, hijas. Y esto fue Tesorio con la Tesorito. ¡Adiós! ¡Ay, sí, mensaje!